Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 30 de octubre. Los saludamos a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial a todos los tuiteros y nuestro saludo solidario con los afectados por esta ola invernada. Elfi, compañeros, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia. A esta hora en Voces del Senado, Enrique Lluvias, en Cesar, Guajira, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y gran parte del país no paran, Enrique. Sí, señora, incluyendo la ciudad de Bogotá. También estamos afectados por la ola invernal. Aguaceros todos los días y generalmente en horas de la tarde, Elfi, cuando nosotros estamos acá cubriendo toda la información legislativa, vemos los aguaceros que están cayendo en la ciudad. Y es que no es lo mismo usted levantarse a las 2 de la madrugada a la nevera a tomar agua que lo espere a usted una avalancha, como ha sucedido en varios municipios de Colombia. Sí, señora, que usted se levante, a veces le da, no sé, en la mañana levantarse, a usted tomarse el vasito de agua, pero no, empieza a escuchar la gritería, la bulla de los vecinos diciendo que hay que desalojar porque viene una bombada, como se conoce en algunos lugares, en algunos sectores del país, y es cuando la creciente de un río, una quebrada, viene bajando por el cauce. En nuestro departamento del Cesar fue uno de los afectados con esta ola invernal, municipio de Bosconia más exactamente, pero Carlos Mario Farelo, senador del partido Cambio Radical, Enrique, nos cuenta cuál es la posición, qué es lo que ha pasado con la ola invernal en el territorio nacional, escuchémoslo. Para solidarizarme con todos los municipios que se han visto afectados con la ola invernal que está viviendo el país, en especial en el departamento del Magdalena, el municipio de Ariguaní, mi tierra, el corregimiento de San José de Ariguaní, que en estos momentos se encuentra pasando una calamidad muy, pero muy, pero muy preocupante, y necesitamos que al igual el municipio de Algarrobo, del Retén, de Fundación, Zona Bananera, el Banco, en el mismo sentido Guamal, y sin menos importancia, también el distrito de Santa Marta, que por el desbordamiento del río Manzanares, cinco barrios importantes de esta ciudad se ven afectados. Hacerle un llamado al director de la unidad de gestión del riesgo, pero agradezco a la plenaria que la subcomisión, y lo invito a usted, presidente, conformar esta subcomisión para hacer los interactores, interactuar entre el gobierno nacional y estos municipios para que hagamos seguimiento, y con el objetivo de buscarle las soluciones a corto y a largo plazo, con todas las alternativas a esta calamidad que están pasando estos municipios. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Elfi, otra región que también está sufriendo los estragos del invierno, es el Catatumbo. Sí, señor, así es, Enrique, son muchas, muchas familias damnificadas de esta ola invernal. Escuchemos al senador del partido Cambio Radical, Edgar Díaz, quien también se une a este especial sobre la ola invernal en el país. Bueno, le invito a usted y a todos los oyentes a que lo escuchemos. Así es. Bueno, lamentablemente es una crónica de muerte anunciada. Yo creo que todos los años sabemos que hay una ola invernal y nunca nos preparamos. Yo creo que hace falta por parte de todos los gobiernos, no solo este gobierno que está empezando, sino todos los gobiernos, que se tomen las medidas para cuándo esa ola invernal vaya a venir. Yo creo que, indudablemente, ahora hay que atacar sobre el territorio, hay que tomar las medidas que garanticen que la gente, pues, por lo menos tengan la posibilidad de tener algún kit de urgencia. Aquellas personas que fueron, lamentablemente, la ola invernal los ha atacado. Las vías urgentes de que sobre todo la red terciaria hay que enviar la maquinaria amarilla para que puedan solucionar el nivel de transitabilidad. Y todo lo que tenga que ver con la atención de primera instancia para que a través de la unidad de gestión del riego llegue a cabo en los diferentes municipios y departamentos que se han visto damnificados por la ola invernal. Senador, se aprobó una ley de presupuesto. ¿Es importante destinar de este presupuesto que se aprobó algo para solucionar esta situación? Siempre hay dentro del presupuesto de la nación hay un recurso que se va a la unidad de gestión del riego para atender estos casos. Yo creo que en el presupuesto del año entrante también va a haber un recurso importante, pero en este año hay que hacer las modificaciones, lo que haya que hacer por parte del gobierno, y hacer los traslados presupuestales que garanticen que podamos llegarle con ayudas a la gente colombiana que ha sido damnificada por la ola invernal. En su radio, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora Voces del Senado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, y aprovecho la oportunidad para saludar a esta hora a mi papá, Marcos Galeano, quien es un fiel oyente de nuestro programa. Padre, te amo con todo mi corazón, Enrique. Él está en Sagún, Córdoba. Los invito a ustedes para que escuchemos al senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, quien se refiere al tema de la ola invernal. Preocupados con la ola invernal en Colombia, le hemos pedido al Gobierno Nacional tres tipos de acciones. Las primeras, acciones inmediatas de urgencia humanitarias para atender a las familias damnificadas. El segundo tipo de acción que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional son acciones de mitigación o paliativas que permitan mitigar de alguna manera los efectos invernales que hoy tienen afectado a miles de comunidades, sobre todo en la región caribe. Y la tercera acción que le estamos pidiendo ya es un tema más de planeación del territorio, que son obras que se requieren hacer en verano para prevenir puntos críticos y de erosión, tanto de ríos, humedales, ciénagas y zonas costeras, que impidan que a futuro se vuelva a presentar este tipo de situación. ¿Considera pertinente destinar recursos para la implementación de medidas en pro de esta emergencia social que se está viviendo en estos momentos? Necesitamos acciones contundentes. Yo entiendo las preocupaciones que hoy tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la mala planeación del territorio, pero hoy una familia damnificada con agua al cuello, con hambre, no va a entender que hay que planear el territorio para mitigar un problema de urgencia. Aquí necesitamos acciones de corto plazo para mitigar una emergencia, para solucionar problemas humanitarios y luego sí empezar a establecer planes maestros de planeación del territorio que requieren inversiones de largo plazo. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo desde acá, desde la Casa de las Leyes, para mitigar todo este proceso? Hemos hecho debates de control político, tanto en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en la Comisión Quinta, en la plenaria del Senado. Hicimos un gran debate a la mojana sucreña, hicimos un debate en la Comisión de Ordenamiento para todo el Bajo Sinú y el San Jorge en el Departamento de Córdoba. Y le estamos pidiendo, vuelvo y repito, al Gobierno Nacional acciones humanitarias, acciones paliativas de mediano plazo y una mayor planeación del territorio para evitar problemas hacia el futuro. Y continuamos en Voces del Senado, compañeros oyentes. Ya escuchamos a los diferentes senadores de las regiones del país, pero ahora queremos escuchar la opinión de ustedes, de los oyentes. Nos fuimos hasta el Departamento del Cesar, específicamente al municipio de Bosconia, uno de los más afectados por la ola invernal, Diana. Claro que sí, Enrique. Ellos en este momento la están pasando muy bien, porque esta ola invernal los ha azotado durísimo. Y ellos obviamente están muy preocupados por lo que está pasando en este momento. Sí señora, vimos en noticias en esta semana los diferentes medios de comunicación, las inundaciones, el agua llevándose vehículos, entrando a las casas, pero escuchemos las opiniones de los ciudadanos. Mi nombre es Tobar Roa Luis Mario, vengo, soy del municipio de Bosconia, Cesar. Nos encontramos en una grave situación, pues mi hermanita aproximadamente de un añito estuvo ahogada, estamos protestando para que nos ayuden, nos ayuden de lo que pasa aquí, de lo que pasa aquí en el pueblo, por culpa de la constructora que nos está haciendo daño. Por favor, necesitamos ayuda, necesitamos que nos colaboren. Tenemos las vías tapadas, como pueden ver ahí, no solamente que dicen la gente que cobramos plata por atrás de nada, pero no es así. Estamos solamente, no cobramos plata, trabajamos para lo de nosotros. Nosotros queremos que nos ayuden, queremos que nos ayuden. El presidente Edulfo Estrada, que nos ayude, que nos ayude, que nos necesitamos. Mi nombre es Javier Orjuela, soy habitante del municipio de Bosconia, el barrio Nueva Esperanza. En las horas de la madrugada, siendo tipo una de la mañana, un puerto aguacero, se desbordó una poza que había acá arriba, la salida de Bajidupar. Y por causa de la construcción de la carretera nueva, de esta doble calzada de la Ruta del Sol, que la hicieron a una altura muy alta, se desbordaron la poza y todas las aguas nos inundó el pueblo, que se llevó casa. Hay pérdidas humanas. Cinco niños están desaparecidos, dos adultos se ahogaron, una muchacha se electrocutó. Y necesitamos una ayuda, a ver que nos haga presencia del gobierno, el gobierno departamental, la gobernación, el alcalde. Necesitamos una ayuda de corazón, porque lo perdimos todo. El agua se nos llevó todo, todo, totalmente todo, con tal de más decirle que hay pérdidas humanas. Voces del Senado En Voces del Senado también tenemos la opinión de alcaldes que de muchas regiones han sido golpeados, Diana, pero esta vez nos va a hablar el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura. ¿Qué nos cuenta el alcalde? Así es, Elfi. Pues imagínese que el nivel del río sigue subiendo y afectando a todas las personas del municipio de Chía, pero que sea él quien nos cuente cómo está la situación. Bueno, estamos en alerta roja en el río frío, porque se nos ha venido creciendo el caudal del río a causa de las lluvias y precipitaciones que se han presentado, no solamente en Chía, sino también en el páramo de Guerrero. Alcalde, ¿qué planes de contingencia activos tiene para afrontar esta ola invernal? Bueno, estamos trabajando con el tema de las compuertas de manera articulada, también con el municipio de Zipaquirá frente a las lluvias y precipitaciones que presenten desde el páramo y lo que hemos venido haciendo es trabajando con equipos de bombeo, controlando el manejo de las compuertas, sobre todo haciendo campaña para el tema de limpieza en lo que es material vegetal y algunas situaciones que hemos encontrado en el río que obstaculizan el caudal. Hemos sacado 25 toneladas de material vegetal, de animales muertos, de muebles, de colchones, de basura, pues que también generan que el agua no corra de manera adecuada y pues creo que estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Medio Ambiente, con la empresa de servicios públicos, también a través del Pacto, haciendo limpiezas de sumideros. Alcalde, en casos de emergencia en el municipio de Chía, ¿qué entes les están brindando este apoyo, ya que lo menciona? Bueno, estamos trabajando con, pues como lo señalaba anteriormente, con la desmecha civil, los bomberos, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, la empresa de servicios públicos, también con el departamento de Cundinamarca a través de gestión de riesgos del departamento y bueno, la empresa privada también se ha vinculado, algunas constructoras que han ayudado con motobombas, las empresas de flores, que también se han vinculado con el préstamo de algunos de sus equipos y bueno, creo que las montas de acción comunal también vienen trabajando de la mano de todo el equipo de gestión de riesgos. Alcalde, sabemos que ustedes todo el tiempo están midiendo el nivel del río. En este momento, pues, ¿qué nivel tiene y cómo afecta a los habitantes del municipio de Chía? Bueno, hasta el día de ayer, 23 de octubre, estaba en alerta naranja. Lastimosamente tuvimos un aguacero de más de 10 horas y media que generó que pasáramos a la alerta roja. En el momento en el que se detectó la alerta roja ayer sobre las mil media de la noche, el río ha aumentado entre 18 y 20 centímetros su caudal y ha generado los encharcamientos más buenos en 15 puntos de la ciudad por las situaciones de alcantarillado. Lo que venimos haciendo es monitoreándolo en tres puntos a través del sistema de alerta temprana y en Bogotá también con mediciones en cuatro tramos de la ciudad. Continuamos en Voces del Senado hoy domingo 30 de octubre con el especial Ola Invernal en Colombia. Enrique, la situación de La Mojana también hay que prestarle muchísima atención. Sí, señora. En días pasados, recordemos que se realizó un debate sobre la situación en esta región del país, en La Mojana, su creña. La senadora Karina Espinosa habló para los micrófonos de Voces del Senado sobre este tema. Mira, nosotros venimos avisando al Gobierno Nacional lo que iba a pasar. Desde el día que se hizo el debate hasta la fecha, sabíamos lo que iba a pasar y sabíamos que había una urgencia y que las urgencias iban a ser las ayudas humanitarias, los cambuches, lo urgente. Pero nosotros el debate que lideramos fue para buscar la solución definitiva a ese problema en La Mojana. Y seguimos con la misma preocupación porque el Gobierno a la fecha no nos ha contestado, no nos ha dicho nada. Tenemos un COMPES y un CONFIS que se vence el 31 de diciembre. Y tenemos una gran preocupación, hemos solicitado una reunión con el DNP, con gestión de riesgos, necesitamos resolver este problema. Sabemos que todos los años se presenta esto y que cada vez es peor, cada vez es peor. Por eso no podemos seguir pretendiendo que la gente viva con un mercadito todos los años. Porque yo ponía el ejemplo en el debate de un mercado que contenía un mercado. ¿Cuántos días nos alcanzaba un mercado para una familia? Que les ayudemos con un cambuche, con unas botas plásticas. Esa no es la solución. Hay un proyecto para La Mojana que viene en estudio desde el año 2010. Ha pasado por cuatro gobiernos y este gobierno lo único que tiene que hacer es contratar. Ya todos los estudios están. No hemos podido lograr eso. Pero esperamos que el gobierno nos escuche y nos oiga. Y decirles a todas las personas afectadas que queremos ayudarlos, que sabemos todas las necesidades que tienen. Sabemos también lo que está pasando en Bosconia, no solo en La Mojana y en el resto del país. Y que siempre tenemos que pensar en la solución definitiva de esas personas, no en las soluciones urgentes porque nunca van a ser suficientes. Senadora, ¿es necesaria la implementación de vías terciarias en esta situación? Claro que sí, pero el problema ahora es cómo sale la gente a vender sus productos porque las vías están vueltas. Nada, el barro, o sea, tenemos quejas todos los días. No, que presten la maquinaria. Es lo que nos dice la gente todos los días, que ayúdennos a solucionar esto. El problema es que a dónde llegamos, a qué punto llegamos, a que ya la gente no pueda salir. Las quejas son siempre para las administraciones municipales y departamentales fundamentales y son las administraciones que menos recursos tienen porque realmente seguimos en un país que es muy neutralizado y dependemos del gobierno central y nacional y por eso hay que hacer un llamado al gobierno para que nos ayuden a solucionar estas problemáticas en las regiones. Diana, oyentes, compañeros, vamos a leer algunos de los trinos que nos llegaron a través de nuestra cuenta de Twitter sobre el tema de la semana, la hora invernal que atraviesa el país, pero queremos saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Está afectándole el clima en el país? Nos responde Gustavo Mantilla, ¿no será para decirnos que hay cambio climático y que tenemos que preservar la Amazonía? Claro que sí, Enrique, y nos responde Arroba Everhertz, dice, para quienes piensan que el cambio climático no nos afecta como tener variedad de climas, topografía y agua pasa de ser una ventaja a develar sus debilidades al haber agredido sin cuidado cuencas de ríos y montañas. Plan de prevención de desastres implica un plan para cuidar el agua. Bueno, y vamos, Diana, a mirar qué dice la cuenta del IDEAM. Sí, Enrique, mire, por fuertes lluvias el IDEAM decretó alerta amarilla y naranja en cuencas del río Bogotá. La entidad pidió especial atención, mire, en los municipios de San Antonio del Tequendama, del Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Anolaima, Tocaima, Aguadedios y Girardot que están en total peligro en este momento. Bueno, y la invitación para que ustedes nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter Senado GovCo donde estaremos planteando semanalmente diferentes temas para que ustedes opinen con nosotros. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles Y hoy en la sección Perfiles tenemos al senador antioqueño André Guerra del Centro Democrático quien fue entrevistado por nuestra compañera Nathalie Sánchez. Escuchemos la entrevista al senador. Bueno y nos encontramos acá con el senador Andrés quien está viendo su primera experiencia como senador de la República. Senador, cuéntenos antes de llegar acá al Senado cómo era su vida qué hace parte de su vida cuáles son sus gustos y cómo llegó acá al Senado. Primíparo así es era un empresario rural continuó en ello fui dos veces candidato a la gobernación de Antioquia 2015 2019 en ambas ocasiones en segundo lugar por primera vez llego al Senado de la República en la lista del Centro Democrático soy un hombre comunicador social periodista como tú tengo dos especializaciones y una maestría en gobierno y políticas públicas soy un hombre deportista abstemio de hábitos correctos de vida casado sin hijos pero tengo 63 perritos recogidos de calle un gato y 35 caballos esa es la vida de Andrés bueno cuéntenos usted acaba de decir que es deportista cuál es el deporte que más le gusta practicar y por qué y hace cuánto lo practica jugué en nacional Atlético Nacional durante ocho años fui defensa central hice todo el proceso de inferiores hasta el equipo profesional hoy después de pasar todo ese proceso no practico el fútbol hago maratones de 42 kilómetros y todas las mañanas tengo el hábito desde las 5 hasta las 6 y media de la mañana de pegarme una corridita y de trabajarlo a musculación bueno senador nos gustaría saber también cómo fue el proceso con su familia antes de llegar al Senado y cuando llegó a él el proceso con mi familia ha sido una familia muy respetuoso de lo que hago no me acompaña en el proceso político mi familia está en el sector privado yo he mantenido la convicción de que si uno quiere ejercer en una corporación primero tiene que ir a solucionar el tema de la nevera y los servicios públicos en lo privado y así lo he hecho y con la familia tengo excelente relación pero no participa del proceso político con Andrés senador cuéntanos un poco acerca de todos esos perritos cómo ha sido la experiencia con cada una de esas criaturas esos animales que se roban al final el corazón de uno la historia empezó con Braco en Amagá municipio a 30 minutos de Medellín cuando llegué a entregar unos árboles porque tengo una fundación que se llama Sembremos País he entregado más de un millón 400 mil guayacanes amarillos en Antioquia desde parte de la fundación y un día fui a entregar esos guayacanes a Amagá y en el parque principal me encontré con un perro en el atrio que había recibido una patada de una yegua y estaba fracturado de cadera ese día lo recogí lo llevé a Medellín lo operamos hoy Braco es el jefe de la manada y así empecé a recoger por cada municipio de Antioquia un perrito hoy tengo 63 perros en lo que he denominado el parque del buen trato animal los visito todos los sábados eso es una locura cuando llego los sábados en la mañana y creo que son actos sencillos útiles prácticos de aquellos que amamos la naturaleza y que no tenemos que tener el rótulo de serita izquierda para amar el tema animal bueno que mensaje le daría a usted a todas aquellas personas que también están en el campo de cuidar a los animales digamos que respetarlos y promover las buenas costumbres con ellos es el acto más bondadoso más noble creo que es el el concepto más transparente del alma cuando uno acoge adopta y vuelve como de su familia a un animalito que no tiene la culpa que llega al mundo y que lo dejan en un costal en un parque o en una calle y que lo abandonan la experiencia es de verdad una berraquera y así la he vivido así la he tratado y trabajo para eso para poderle dar calidad de vida a ellos bueno senador muchísimas gracias un placer ojalá escuchen este programa del congreso de la república y aquí estamos tratando desde la humildad desde las prácticas correctas dejar un granito de arena como buenos senadores de la república estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles bueno antes de despedirnos nuestro abrazo solidario para todos los damnificados de esta ola invernal y los invitamos para que el próximo fin de semana nos escuchen a través de la radio nacional de colombia nuestro equipo de voces diana morales natalie sánchez rodrigo meléndez alexander arisa enrique castañeda el mejor lente de fotografía leito vargas quien les habla el figalea novillera bajo la dirección de marisa la rota bernal jefe de prensa del senado de la república dios los bendiga voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente roy leonardo barreras primer vicepresidente miguel ángel pinto segundo vicepresidente honorio enrique espinedo el secretario general gregorio el hash pacheco y la directora administrativa astrid salamanca raín y la dirección y la dirección